No me quiero, pero atrás Si va a ser un baile, baila con Divo Si va a ser un mechero, quiero y con Divo Si va a ser un mechera, un mechero, pero atrás Oh, 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 chiquiriqui, chiquivara 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 El resto, chiquivara El resto, chiquivara El resto, J.J. Guevara El resto, J.J. Guevara El resto, J.J. Guevara